Cisdet le quiere decir gracias. Esta es una carta para ustedes, para los que en estos momentos de miedo y crisis se sacrifican entregando todo lo que tienen. Salvar al mundo es tal vez una de las respuestas más comunes que dan las personas cuando les preguntan qué les gustaría hacer en la vida y de qué forma quisieran dejar huella. Salvar al mundo es para muchos una utopía, mientras que para otros una lucha y realidad diaria. Y es que esta crisis por la que estamos atravesando todos los países del mundo, hemos conocido y reconocido a los verdaderos héroes. No a los que nos muestran en los programas de televisión, no a los que se ven en las diferentes películas de acción. Los verdaderos héroes son médicos, enfermeras y todos aquellos que hacen parte del personal de la salud. Por esa razón, llegó la hora de decirles muchas gracias. Gracias por despertar todas las mañanas para seguir trabajando por el bienestar y la salud de las personas en el mundo. Gracias por cuidar a quienes más lo necesitan. Gracias por no tener miedo de acercarse cuando la mayoría están aislados. Gracias por decidir cambiar sus noches y ratos en familia por una vida dedicada a mejorar el planeta. Gracias por intentar devolverle la esperanza a todos los que la han perdido. Sin ustedes, este mundo que ahora tiene miedo, no encontraría razones para luchar. El amanecer ya viene. Mientras nos mantengamos juntos siempre, unidos lograremos mantener la luz encendida. En lo que dura la noche por su labor humanitaria y sacrificio personal, sabemos que este momento de crisis quedará atrás. El nombre del mañana que viene, nosotros decimos gracias. Muchas gracias a cada uno de los que han cuidado a los seres humanos desde que nacieron y que todavía lo siguen haciendo. Gracias. 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 Gracias.